Desde 2017, la organización Sea Shepherd México lanzó la campaña Marcelino, en honor a don Marcelino Yepes, quien murió defendiendo a las tortugas de los saqueadores y pescadores furtivos en Veracruz. Actualmente, realizan en el Caribe y el Golfo de México acciones para proteger a las tortugas marinas. Voluntarios de Sea Shepherd, junto con la Fundación Yepes, nos muestran cómo debe ser el manejo de un nido y la liberación de crías de tortugas marinas. Observe lo que podría hacer usted para ayudar a las tortugas marinas, en lugar de comprar liberaciones que están fuera de la norma ambiental. Nosotros la playa la tenemos dividida en tres zonas. La zona A, que es donde llega la última ola. La zona B, que es la parte donde está la arena caliente. Y la zona C, la parte de la vegetación. Son 53 kilómetros que recorremos. Cuando encuentro una huella, verifico, subo y checo que realmente la tortuga haya puesto su nido, que haya ovococitado. Entonces yo voy marcando cada nido. Entre los voluntarios, se remueven todos los obstáculos en la zona de vegetación, que pudieran impedir la eclosión del nido. Se le pone una malla encima, ¿sí? Para que los cangrejos no puedan entrar y no sepan dónde está, ¿ok? Eso se hace, ¿cuándo? En la segunda revisión. Ya vimos el nido. Ya están listas. Los voluntarios, limpian la playa para permitir que las tortugas puedan llegar al mar sin obstáculos. Se hace un camino artificial. Eso. Y solo quienes están capacitados en el manejo de vida silvestre, abren el nido para permitir la salida de las tortugas. Están buscando su salida. Intentamos crear de la forma más natural, lo más posible, y estamos intentando desarrollar proyectos ambientales donde podamos involucrar al voluntario o al turismo como tal, sin intervenir, sin afectar. En ningún momento se deben tocar o manipular las tortugas cuando son crías. Simplemente se les ayuda para que puedan salir, improntar las características de la playa donde nacieron y permitir que lleguen sin obstáculos al mar. Así deben ser las buenas prácticas de liberación. Los voluntarios solo son espectadores del frenesín atatorio, ese momento único en que las tortugas marinas alcanzan el mar.